Está buscando plaza, termina sacando el centro, rebotando, va a hacer tiro de esquina. Hay córner para el equipo, pata blanca le va a pegar Barrandegui. Camina hacia la pelota allá contra el sector, va también el Russito Rivera, donde está la bandera de la vida por Nacional, el córner para la plaza. En esta agradable noche de Colombia, 0 a 0, con un Nacional y con la gente que empieza a impacientarse allá en el sector visitante. Va a venir el córner contra Larga, atención con esto, van a sacar al centro, le va a pegar Barrandegui, de peor a la derecha del sector, el Gioroso va a cerrar el centro, atención, 10 de este segundo, vino para el Russito Rivera, vino el córner, va contra Larga, va por Lenta, devuelven a media el reparo, el flaco, gol, 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 y levantó la bandera Lehmann, cuando convertía a Álvaro Fernández con golpe de cabeza, se quedó todo estático, el fondo de Nacionales, y apareció el flaco para tocarla en posición adelantada, cuando lo gritaban con el alma, levanta la bandera Lehmann, hay tiro libre para Nacional. Bueno, estamos esperando la reiteración, obviamente, para mí si es offside es muy fino, no pudimos ver todavía la cámara desde el punto de vista del primer asistente. Sí, para nosotros, viéndolo por televisión, como le decimos a los oyentes, es muy difícil poder apreciar, porque viene de atrás Fernández, en línea estaba ubicado donde tenía que estar, y veremos si está ratificado o no, de todas maneras, como hay bar, seguramente habrá que esperar qué dice el bar, y yo creo que sí que es offside, creo que sí que está apenas adelantado, y vamos a ir a hacer una precisión además, pésimo rochete, pésimo rochete, horrible rochete en la salida, ¿cómo va a salir así? Casi dando vuelta la cara ante la posibilidad del cabezazo de Fernández, la verdad que lo salva el offside si es que efectivamente lo corrobora el bar. Es la misma jugada, la misma jugada que el offside que le anulan el gol, porque en realidad hay que terminar tirando la pelota para atrás, es cándido, y más te digo, con el brazo, no sé si pega antes en la cabeza que en el brazo. Sí, si está adelantado, porque es cosa que no sabemos, la jugada sería similar porque es cabezazo de un defensa, que no fue una habilitación sino un despeje. Un desvío, un desvío. Un desvío, exactamente. Vamos a ver, lo está chequeando el bar, es dudosa la jugada. Chile A. Desde el banco de Plaza Colonia justamente le dicen que el flaco no está adelantado, pero, como bien decía el Vasco hoy, fue la misma jugada que el gol de Nacional. Vita Lúrgica, Bilbrano, fabricación de estructuras metálicas para la industria, en garro y acero inoxidable, mantenimiento mecánico y automático. José Beroli, 55, 77, telífero, 2-2-22-99-17. En Facebook, Bilbrano S.A. Vasco, Sociedad Anónimas Cortinas Metálicas para la Industria y Comercio del Hogar. Atención personalizada con Esteban Manfredi, 0-9-4. Pero, 23, 82, 83, Baco, Sociedad Anónimas Cortinas Metálicas del Uruguay. José Burgos sigue revisando la jugada, se prepara el número 10, Franco Fagundes. Gol de plaza, gol de plaza, gol de plaza, lo dio el bar, el flaco. El flaco Álvaro Fernández en un córner. La terminó metiendo con el corazón. Vino el centro contra el área. Fue a pelear una pelota a plaza. Cambio, saltó, lo rebotó y el flaco, que estaba con la calia al hombro. Metió el frentazo abajo contra el vertical derecho. Explotan los patas blancas. Abre la cuenta plaza. El flaco, mediante el bar, está ganando el locatario. Fútbol Acerizambra llegando a todo el país y al mundo. Bueno, se le sacude la estantería a Nacional. Ya decíamos nosotros que era muy dudosa la posición. No nos dejaba claramente la sensación del offside. Gana plaza y es lo único que le faltaba a Nacional. Desastrosa jornada para el tricolor. Se debió haber hecho antes los cambios el técnico de Nacional. Y lo intentó plaza y lo quería buscar al como sea. Y por momentos era superior a Nacional. Y en esto de la pelota parada que también le ha dado o le ha ido a Nacional en el área rival. Por momentos en su propia área está bastante complicado. Y así fue que en una segunda pelota apareció habilitado finalmente el flaco Álvaro Fernández. Y otra vez la ley del ex que pone el grito de gol en Colonia. El flaco, el capitán y el 1 a 0. Sale el torito, 35, segundo tiempo. Radio Nacional en el aire, plaza 1 Nacional 0. Vino para Diego Rodríguez. La pasa mal, va a correr Pereiro. Lo marcan y va a sacar otra vez el equipo de plaza. Y allá se va a Eber, atención con esto. Y allá se va a Eber, atención con esto. Pizona de grito gol. Va a Eber, grito gol, va a Eber, grito gol. Tiro al arco. Gol. Gol de plaza. Gol de plaza al Moreno Eber. Una ráfaga en velocidad. Lo dejaron solo. Pico al vacío. Se fue. Se fue y se fue y se fue. Y no lo volteaba nadie. Ni el viento lo agarraba al Moreno. Que lo enfrentó a Rochetti. Le pegó abajo contra el vertical derecho. La pelota se metió al fondo al arco. Y es la trompada, la mandíbula de cristal al partido. Y la explosión de júbilo es de plaza. Y el grito es plaza, plaza, plaza en Coronia. En el arco quedó hacia el centro de la ciudad. Se fue el Moreno que fue una ráfaga de viento. Y definió notable. Se tomó un segundo más. Y la puso abajo contra el vertical derecho. Apareció el Moreno Eber. Que había sido un azote permanente. A los 36 con 40. Plaza 2. Nacional 0. Una ráfaga. El Moreno Eber. Pon el segundo. Pata blanca. Fútbol a la sorisombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, esto es la frutilla de la torta para el equipo de Plaza Colonia. Y no sé para Nacional qué significa. No lo sé. Están cerca del puerto los buques que van para Buenos Aires. A lo mejor aprovecha hacia el Isqui ya. O alguien le dice. Hay un buque que sale esta noche. Porque la verdad. No es que pierde Nacional. Es que es un desastre Nacional. Y lo aprovecha muy bien Plaza. Que trajo un 9. Que va a dar mucho que hablar. Don Merecimiento acaba de llegar al Zupichi. La verdad. Se lo merecía el número 11. Se lo merecía Eber. Que había tenido muchísimas jugadas. Primero el VAR. Después las posibilidades. Al momento de la definición. Quizás no fueron de las mejores. Pero me quiero quedar. Con la habilitación de Ivo Callero. Todavía no entiendo cómo ningún otro equipo se ha fijado en el número 3 de Plaza Colonia. Que ahora está con el brazalete. Mete una asistencia tremenda. 80 minutos de partido va Nevere. Para correr de esa manera increíble el 11. Muy buena definición. El 2 a 0. Ahora sí de Plaza. No tiene forma absolutamente a nada. No, Nacional es un desastre total y absoluto. Claramente juega muy mal. No tiene ideas. Está desorientado. Marca muy mal atrás. Y para peor no tiene un arquero que otra vez se lo ha salvado. Porque la verdad no está preciso tampoco el arquero. Pero yo creo que este partido y el resultado eventual de derrota, que yo creo que está casi asegurada, pero nunca se sabe. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. No, el gol es una casualidad porque lo guerra Fagundes primero y después le queda Zavala. ¿Cómo le erró en los cambios en la constitución del equipo Sieniski? ¿Cómo le erró? ¿Cómo deja fuera jugadores que tenían que haber entrado titular o por lo menos haber entrado en el segundo tiempo como el caso de Zavala? Se acaba de ir el que llegó Don Merecimiento. No lo merecía Nacional, pero los goles se hacen y no se merecen. Y esa es la realidad. Póngale atención al hombro de Fagundes. Sí, póngale atención al hombro de Fagundes. Puede ser muy fina. Zavala definió y pone en partido Nacional. Bien, está mirando el bar el árbitro central del partido. Se puso 2 a 1 el partido. Estamos en 40. Zavala, después que se la bajó Fagundes, en la primera jugada, decía el Vasco, después de haber una posición adelantada, veremos qué hace el árbitro central. Le pegó abajo contra el vertical derecho Zavala, cuando daba la sensación que Nacional no iba a encontrar ni siquiera el descuento. Está chequeando el bar acá en Colonia. Veremos si hay gol o no del equipo tricolor. Sí, hay un hombro un poco dudoso. Yo no sé si lo dan el gol, capaz que lo anulan. Han sido jugadas muy parecidas que han tenido los dos equipos. El hombro de Bogado, que fue a penitas centímetros de hombro, lo que tenía adelantado cuando le anularon el gol. Y en esta también, si lo anulan es por centímetros del hombro de Fagundes. ¡Gracias!